Música Crear conciencia es simplemente entender, entender a las demás personas que tienen diferentes capacidades a nosotros, entender cómo actuar frente a ello, tratando de tener inclusión social y educativa para todos los niños que tienen este trastorno. Por eso estamos aquí, en el cambio de guardia, debido a que nosotros queremos que todavía surja esto de inclusión educativa, lo que queremos es llegar a las capacitaciones para los profesores, para que puedan aceptar a cualquier niño con cualquier dificultad, alguna escuela. Entonces ese es nuestro pedido al presidente, que se siga realizando eventos, que se siga realizando campañas de concientización y sobre todo capacitación a las personas que más necesitan para que nuestros niños con autismo se sientan cómodos.